Ese orgasmo visual de ver hornearse una concha solo puede ser superado por el aroma que desprenden y por el fantástico sabor dulce que te ofrecen en cada mordida. Un pan capaz de llevarte al cielo cuando se prepara de la forma correcta. ¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un excelente día. Como siempre yo estoy muy feliz de que me estén acompañando a preparar algo delicioso. El día de hoy toca hacer concha así, este pan típico mexicano que nos encanta a todo el mundo. Pero no va a ser un video típico de cómo hacer conchas. Sí les voy a enseñar a preparar la masa, pero más importante, les voy a enseñar las diferentes formas que existen o algunas de las formas que existen para tapar la concha, de ponerle la costrita de azúcar que lleva. Esto lo voy a hacer con la finalidad de que ustedes vean de que cada detalle cuenta porque vamos a obtener resultados completamente diferentes dependiendo de la forma en la que se la pongamos. Así que si estás listo como siempre te dejo los ingredientes aquí en pantalla y en la descripción del video para que los vayas anotando y estés preparadísimo, preparadísima cuando hagamos la receta. Así que si quieres aprender a hacer unas conchas perfectas, súper esponjosas y con un sabor inigualable, no te vayas y quédate a ver este video. Lo primero que haremos será colocar los ingredientes en la batidora, comenzando por la harina, la mantequilla, la sal, la levadura fresca, el azúcar invertido, que si quieres aprender a hacerlo en casa, te dejo el link en la descripción, la pasta de vainilla o saborizante de vainilla y por último la glicerina de grado alimenticio. Este es opcional pero ayudará a que las conchas permanezcan muy suaves por muchísimo más tiempo. Pondremos la batidora a funcionar en velocidad baja para que se incorporen los ingredientes y mientras se incorporan en un recipiente aparte, colocaremos el huevo y la leche. Basta con que los ingredientes se hayan incorporado un poco, no es necesario que sea por completo. Y comenzaremos a agregar los líquidos en forma de hilo. Subiremos la velocidad a la batidora y cuando tenga esta consistencia comenzaremos a agregar el azúcar en forma de lluvia. Esto lo hacemos porque como es una buena cantidad de azúcar, la masa tiende a aguadarse demasiado, entonces de esta forma le damos mayor resistencia al gluten para que no se nos haga un caldo azucarado dentro de la batidora. Y como les comentaba, es una masa que tiende a aguadarse. No sean desesperados y continúen amasando. No le agreguen más harina o terminarán con conchas secas comunes y corrientes. Recuerda que en la cocina es muy importante la paciencia. Poco a poco la masa se volverá lisa y brillante y cuando se empiece a despegar del bowl, pausaremos la batidora y revisaremos su elasticidad. Cortaremos un trozo de la masa y si la masa se estira de esta forma y al picarla en el centro se le hace un círculo uniforme, ya estará lista. Pondremos un poco de aceite en nuestra mesa de trabajo para que no se pegue la masa y también untaremos un poquito de aceite en nuestras manos para trabajarla mejor. Nos ayudaremos de una raspa para sacarla del bowl y le daremos este pliegue. Tiene que ser de esta forma para que tenga mayor resistencia y poder porcionarla mejor. Las conchas pueden ser del peso que tú quieras. Yo las hice de 65 gramos pero puedes hacerlas más grandes o más pequeñas si así lo deseas. Cuando ya tengas todas las porciones bolearemos cada pieza y las colocaremos en la charola. Y es aquí donde comienza la primer diferencia. Unas conchas las aplastaré un poco para que expandan a los costados y otras las dejaré sin aplastar para ver cómo cambia su forma y tamaño. Ahora prepararemos rápidamente las tapas o costras agregando a la batidora la manteca vegetal y la mantequilla. Para la tapa de vainilla agregaremos la pasta de vainilla o saborizante y ahora la pondremos a funcionar con la pala y dejaremos que se acreme un poco. Pausaremos la batidora y agregaremos la harina y el azúcar glass. Como el bowl de esta batidora es muy amplio puedo hacerlo todo de golpe pero si tu batidora es más pequeña o la cantidad que harás es muy grande te recomiendo hacerlo poco a poco o terminarás con harina hasta en el techo. Encenderemos la batidora nuevamente y batiremos hasta que se haga una pasta. Por lo mismo de que mi bowl es muy grande para la cantidad que estoy haciendo se volvió como arenosa la mezcla es normal y no te desesperes no cambies los ingredientes si eso te pasa solo es cuestión de seguir batiendo hasta que la mezcla se empiece a unificar. Cuando tenga este aspecto ya se puede apretar tomaremos un poco de la mezcla y si se puede pegar significa que ya está lista. Al final se tiene que ver así y pues la retiraremos de la batidora para comenzar con la de chocolate. Los pasos son exactamente los mismos agregamos manteca, mantequilla, acremamos agregamos harina, azúcar glass y en este caso la cocoa. Terminamos de batir y nos aseguramos de que sea manipulable. Porcionaremos cada costra de 35 gramos y las haremos una bolita y después las aplanaremos tantito para formar un disco así. Y ahora vamos con la primera forma de colocar la costra y es antes de que fermenten. Cada disquito lo pasaremos por harina. Igual si fuéramos a hacer una tortilla comenzaremos a pasar la costra de una mano a otra presionando para que se expanda. Cuando tengamos el disco de esta forma lo vamos a colocar sobre la concha. Para la primera pasaremos el clásico cortador por harina y lo presionaremos sobre la concha pero sin pasarnos de lanza tampoco solo es para marcar el diseño. La acomodamos tantito y ya quedó. A la siguiente le haremos el diseño con un mondador cuidando que solo cortemos la costra y no la masa de la concha. Y aplicaremos la misma técnica para las conchas de chocolate. Y para esta aplicaremos una concha de dos sabores. Es muy fácil solo cortaremos los discos de costra a la mitad y los uniremos. Ya lo demás es exactamente igual. Lo pasamos por harina torteamos y colocamos en la concha. Esta la dejaré así sin diseño. El resto de conchas las dejaremos sin tapar para hacerlo después de que fermenten. Pero estos días se ha estado haciendo mucho frío. Lo que haré para que no se tarden tanto en fermentar es colocar las charolas dentro del horno calentado a 30 grados centígrados y colocar también un bowl o un recipiente que podamos llenar con agua hirviendo para generar humedad dentro del horno. Solo cerraremos la puerta y listo. Ahí está nuestra fermentadora casera. Pasadas dos horas las conchas están listas y miren como quedaron las que tapamos antes de fermentar. Llegó la hora de tapar las conchas que faltaban. Haremos exactamente lo mismo que antes. Pasaremos la costra por harina tortearemos y opción número uno puedes marcar la costra antes de colocarla. Opción número dos puedes hacer el diseño sobre la concha pero aquí tendrás que tener mucho mucho cuidado de no poncharla. Y por último puedes decidir no hacerle diseño también quedan muy bonitas. hornearemos las conchas a 160 grados centígrados por un aproximado de 15 minutos. Debes de tener cuidado de no sacarlas mucho antes o se van a ponchar. Si alguien les dice que esto no es sensual te está mintiendo y no confíes en él o ella cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Las retiraremos del horno y dejaremos que se enfríen antes de quitarlas de la charola. Y aquí está el resultado belleza pura. No sé cómo lo ven ustedes pero yo sí alcanzo a percibir bastante diferencia en el resultado de poner la costra de forma distinta. Primero veamos las de este lado las conchas que tapamos antes de fermentar. Se ven muy bonitas el fermento provocó que las marcas se hicieran más grandes y visibles. Este sería el resultado de las conchas de elaboración tradicional. El único pero que le pondría de esta forma de tapar la concha es que quedan un poco más planas porque la fuerza que aplicamos al cortador hace que la concha se achate un poco en comparación con las conchas que no se marcaron que quedan más redonditas y altas. Esta costra se la pusimos antes de fermentar pero sin ninguna marca. La fermentación provocó que se abriera y en lo personal es la única que no me gustó así que si no le quieres hacer ningún corte no le pongas la costra antes de fermentar hazlo después. Estas otras fueron las que se marcaron después de fermentar pero la marca se hizo antes de colocarla en la concha no se ven mal pero tampoco podría decir que son mis favoritas aunque no quedó nada mal la concha así ya jeje Estas sí que me gustaron se ven rústicas pero elegantes el hecho de que no tengan corte las hacen salir de lo tradicional y se ven muy padres y por último tenemos a las que les pusimos la costra después de fermentar pero hicimos el diseño con la costra ya puesta en lo personal me gustó mucho porque las aperturas no se ven tan grandes y simulan más una concha de mar que en este pan es el origen del nombre y si me pidieran elegir mis favoritas yo pondría estas dos la de corte antes de fermentar y la de corte después de fermentar siento que el diseño quedó muy bonito y las dos se me antojan para allá así que cortaremos nuestra primer víctima para ver cómo quedó la miga señoritas y señoritos por favor esta miga no la van a encontrar en ningún lado es espectacular simplemente espectacular miren qué belleza no saben mis queridas amigas y amigos lo mucho que lamento que no estén aquí porque el aroma en la casa es espectacular se respira el pan por todos lados huele delicioso a chocolate huele delicios a vainilla huele se me antoja un cafecito una lechita con chocolate ya se está haciendo agua a la boca cuál probamos primero yo creo que por el sabor tal vez un poquito menos invasivo probamos primero la de vainilla pero wow o sea de verdad el aroma el aroma que tiene es espectacular tanto la costra como la masa huelen a vainilla y pues es precisamente por la pastita que le pusimos o el saborizante esto es a lo que yo le llamo felicidad de verdad que es de las mejores conchas que vas a poder probar yo que soy experto catador en conchas te puedo decir que sacan 100 de 100 incluso van más arriba ahora vamos a probar la de chocolate que también me está llamando bastante justo esto de lo que estoy buscando cuando consumo una concha de chocolate es que realmente sepa chocolate porque hay veces que probamos algunas conchas que pues nada más están pintadas tienen muy poquita cocoa y no saben a chocolate realmente nada más es la pura pinta del color pero esto no tiene igual o sea te lo juro tienes que prepararlas sí o sí ya independientemente de la forma en la que quieras tapar la conchita pero estas son las mejores que vas a probar así te lo aseguro muchísimas gracias por ver el video espero que te haya gustado dale like y suscríbete activa la campanita para que youtube te avise cada que suba un nuevo video en la descripción del video te dejo mi instagram para que me puedas etiquetar en las fotos de los platillos que te hayas animado a hacer y también para que estés al pendiente de las historias que subo porque ahí luego les pregunto qué platillos o qué panes qué postres quieren que elabore para la siguiente sesión o el siguiente video con un cálido abrazo y con un enorme beso me despido de todos ustedes y espero que tengan un excelente día nos vemos bye